¿Qué es la Cámara de Diputados? Y hemos estado acostumbrados a que el Ejecutivo, el Presidencial es el gran poder. Sin embargo, constitucionalmente, los diputados representan un poder, un poder extraordinario. No lo han demostrado, han escenificado auténticas, pues, circos, auténticas payasadas, auténticas formas denigrantes de la política. Pero lo más denigrante de la política no son los gritos, sino los agravios. Y este día el Grupo Reforma, este martes 16 de marzo, el Grupo Reforma publica en primera plana el nuevo automóvil de Francisco Ramírez Acuña. Francisco Ramírez Acuña, exgobernador de Jalisco, exsecretario de Gobernación y actual presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, no ha podido controlar ni ha podido hacer algo para que los diputados estén unidos. Por eso Calderón lo puso, por no decir, lo impuso como presidente de la Mesa Directiva. Se le conoce como el duro, el fuerte, el capaz de hacer cualquier circunstancia. Fue a Francisco Ramírez Acuña quien se le encargó, entre otras cosas, la pésima estrategia para combatir el narcotráfico. Bueno, como premio a su ineficacia, porque ha sido ineficaz como gobernador, como secretario de Gobernación y como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, se le premia con una Suburban 2010. El equipo anterior de la Cámara de Diputados tenía una Suburban 2006. Y bueno, una Suburban 2006 no fue suficiente. Tenía que tener una de este año. Impresionante como son todas las Suburban. Según los cálculos, vale entre 700 y 800 mil pesos. Calculamos que esta gran Suburban debe estar blindada o tener algunos de esos servicios extraordinarios. Ese es el agravio principal, cuando la gente histérica, cuando la gente enojada, colérica, desilusionada por uno de los poderes, se entera de cómo nuestro dinero se despilfarra en asuntos vanos. No son los 700, 800 mil pesos que cuesta una Suburban, que es un lujo demasiado caro para un pobre personaje de nuestra política nacional. Es simple y sencillamente el insulto, una prueba más de la impunidad, una prueba más de que nosotros como sociedad no le servimos a la clase política, salvo cuando vamos a votar en alguna de estas ocasiones. Francisco Ramírez Acuña representa de lo peor que tenemos en la política. Es un auténtico peligro, retrógrado, cavernícola, violento, pero sobre todo ineficaz. Un hombre que no ha servido para nada y que le ha hecho tanto daño a nuestro país, es premiado con una Suburban. Una Suburban de lujo, 2010. Los científicos, los maestros, los jóvenes, los inventores, los creadores, los que hacen algo por este país, los que lo fortifican, los que no escenifican, como la semana pasada los diputados, los que todos los días abordan un vehículo para ir a trabajar, los que a pesar de las circunstancias trabajan día y noche, las amas de casa que cumplen con las labores del hogar y además venden productos y hacen que crezca la economía familiar, todos, todos, como parte de la sociedad, estamos agraviados. He insistido en este movimiento de hasta aquí, una raya que diga hasta aquí. Bueno, lo dijimos en torno a los diputados. Ya estamos hasta aquí, de Beatriz Paredes, de Ricardo Monreal, de Porfirio Muñoz Ledo, de muchos más. Estamos hasta aquí, de las triquiñuelas de Enrique Peña Nieto. Estamos hasta aquí, de Loa Esther Gordillo. Ahora lo digo, estamos hasta aquí, de Francisco Ramírez Acuña. Y este insulto a una sociedad empobrecida en instituciones y empobrecida en una política monetaria guiada por los intereses de otros. Hasta aquí, creo que ya es momento de decir eso. Soy Leonardo Schuebel, Epicentro Informativo. Gracias. 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 Gracias.